La Cueva de la Cueva La Cueva de la Cueva La Cueva de 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 la Cue Hágase esto tú y lo coge, pobrecita. ¡No, Chú! ¡No, Carlos! ¡Carlos! ¡Chú! Que yo tengo miedo. ¿Eh? Yo tengo miedo. Es que esto está imposible. ¿Lo ve? ¡Eso es rey! Está enganchado ahí abajo. ¿Lo ve en la cueva ahí abajo? Papá, pero no hay araña. No, araña no hay. Es que está enganchado el Grendy. ¡Cógelo! ¡Cuidado, despacito, despacito! Venga, ve y lo coge, Carlos. ¡Ah, pero papá, araña no! ¿No? Araña no. Si no hay araña, tienen que ir abajo allá a cogerlo. No, pero es araña. ¿Eh? Araña porque es araña. No hay araña. Es que está enganchado con una piedra. Ve, corre. ¡Ah! 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 ¿Qué me ha salvado, David? ¡Yo! ¿Quién me ha salvado? ¡Yo! ¿Eh? ¡Yo! ¿Tú quién eres? ¡Señor! ¿Eh? ¡Uy! ¿Este bichito quién es? ¿Quién? ¿Este bichito quién es? ¿Quién? ¡Mira! ¿Dónde la ha encontrado, Carlos? ¡Yo no sé! ¿Dónde la ha encontrado? ¡Yo allí! ¡Allí! ¡Cuidado, está caído! ¡Ponlo bien! ¡Ponlo bien! ¡Hágase tú allí abajo! ¡Que me panique a dejar árbol! ¡Vete allí abajo! ¡Abajo de la cueva! ¡No! ¡Que ha dejado unas bolitas! ¡Anda! ¡Aquí está! ¡Las bolitas! ¡Esta no! ¡Carlos! ¡Ha dejado unas bolitas! ¡Allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Había una bolita allí! ¡Ve caldita allí abajo! ¡No tengas miedo, Carlos! ¡Allí abajo! ¡Dónde está enganchado! ¿Lo ve? ¡Sí! ¿Lo ve o no lo ve? ¡Sí! ¿Eh? ¡Aquí! ¡Ve allí abajo de la cueva! ¡Sí! ¡Pero tú le hiciste! ¡Ahí! ¿Lo ha encontrado? ¡Sí! ¡Pero que él no te venga para arriba! ¡Que ahora te ha llevado! ¡Que ahora te ha llevado! ¡Que no! ¡Cogí! ¿Qué? ¡No cogí! ¡Oye, Carlos! Ten cuidado que el gregling es muy bueno, pero si se moja, salen bolitas y salen los greglings malos. ¿Eh? Tienes que cuidarlo mucho. ¿Tú lo vas a cuidar? ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado la araña! ¡Que viene para arriba una araña! ¡No! ¡No una araña, no! ¡No una araña! ¡No una araña, no una araña! ¡No una araña!